Les quiero mostrar un poco de lo que estamos trabajando ahorita en nuestro taller 4x4 Rockstar del Estado de México. Este Jimny vino directo de la agencia a nuestro taller. Se va a llevar la juguetería completa. Suspensión, defensa delantera, defensa trasera, ganchos traseros, brines, llantas moterrain, winch con cuerda sintética, paros de LED, tirón para porta bicicleta, protectores de ventana trasera, filtro de aire de alto flujo, canastilla y barras de LED. Más adelante les platico un poco más sobre este proyecto. Este otro Jimny vino por algunos detallitos. Ya viene con equipo. Tiene canastilla, escalerilla, suspensión, defensa, rines y llantas. Le colocamos un amortiguador de dirección. Estamos haciendo una revisión y ajuste de la suspensión. Vamos a colocar los ganchos rojos de la defensa delantera. Y le hacía falta un ligero ajusto a la defensa. Y por acá tenemos otro Jimny. Este también ya trae algo de equipo. Es 2024 y tiene canastilla y escalerilla. A este le vamos a colocar una suspensión Dovinsons IMS. Una muy buena suspensión. En estos días voy a ir subiendo videos más detallados de cada uno para que vean la transformación. Si quieres equipar tu Jimny, mándanos un mensaje o contáctanos a través de nuestra página. Les dejo los datos. Gracias. 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 Gracias.